Buenos días, ¿cómo están? Los recibo con mi cara Vean, esta cara de mapache, de pan de muerto De mujer, de mujer Ay, perdoteadra, la verdad El día de hoy No, la noche de ayer Vean, nos dejó dormir otra vez Es que se durmió, ya no les dije mucho Pero pues como tuvo, estuvo bien raro Porque obviamente ahorita hay virus Hay de todo Pero básicamente lo que le pasó Es nada más una noche se durmió temprano Y luego se durmió, se despertó Y pues toda la noche Pero muy caliente Y luego en la mañana ya estaba de caída De que súper caliente La dejamos dormir, durmió todo el día O sea, todo el día de ayer durmió Se despertó en la noche, súper buen semblante De buen humor, sin temperatura Hambrienta, como si fuera abril en buffet En navidad O sea, empezó a comer, comer y comer de todo Dijimos súper bien, súper buen semblante Pero pues estuvo toda la noche tranquila Pero no tranquila porque toda la noche quería agua Estaba como que, ok, ya se va a dormir Pero no se puede dormir Porque pues durmió todo el día Entonces pues quien la llevó El Yoshi y yo Porque estuvo con nosotros Y ahorita en la mañana Ah, se terminó durmiendo Digamos que a lo mejor a las 5 de la mañana Entonces durmió nada de que dos horas Y ahorita Ya anda como otra día esa necia Porque pues no durmió bien Y ya está como que Pues ya se quede a la escuela Entonces pues la voy a ver a la escuela Tarde, pero la voy a ver Y ahorita también El pobre es zombie Buenos días Disculpen si están viendo esto para animarles Ahorita tomo cafecito No se apuren Porque no hay de otra Nos tenemos que despertar Entonces ánimo Si andan desvelados O si nomás están tirando bola Y también andan en el mismo mood Qué lujo Y si no, pues Ahí vamos, ahí vamos Ahorita me animo Ahorita arreglamos esto Ay, me tropecé Que hay en home goods Allá hace falta, chicas Cute Tienen todo lo de Valentine's Vamos a ver Ay, estos me encantan Siento que se veían súper bonitos Como para el cuarto de Michi Pero me lo rompen las niñas En un segundo Pueden estar bonitas Pero no Quisiera que estuvieran más baratos Se me hacen muy caras 6 dólares Para la estación de acá Másame este color Lo amé Pero bueno, no Nos vamos a quedar con los ganos A lo mejor lo puedo poner No, verdad Es que esto También te llena mucho de mugrero Es mejor escoger cosas Que las puedes usar En otras cosas durante el año Estos secadores Están bonitos Pero no me gusta Cuando no sirven Y realmente Si son de puro adorno A ver Es súper bonito Y a Mare le encanta Le voy a comprar Para sus Crocs Para su canacita de balance Easter is here Ay, qué bonita está esta No Está súper cute Me encantaría que esto fuera más Otro tono de madera Pero me gustó Están poniendo todo lo de Easter Pero Estos huevitos están muy bonitos A mis hijas les encanta Y esta me gusta Creo que sí me gusta Lo voy a pensar Está bonita Pero es que no Porque prefiero una maceta de verdad Que traiga lo de Como que lo del agua abajo Porque ya quiero poner una planta Pero una que me digan Que no importa Que no la voy a matar Estos son George Estos también me gustaban inicialmente Pero me gustaban más de esos Y luego vi esta Que me encantó Yo la quiero No me importa A la casa Fui por Mia No he grabado mucho Porque ya saben Que de repente Me la paso Cuando viene de chofer Pero Ahora vamos a ir Ale Y yo a ver A Michi Me voy a sacar con George George está acostado Porque Como ayer no dormimos ¡Hala! Pero me quiero Dar con la restantita Espérenme ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¡En serio! ¿Y de ver a te te? ¡Te te?! ¡Aww! ¡Aww! ¿Qué te pareció? ¡Aww! 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 ¡Mari! ¡Mari! Mira quién está allá. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Amá! ¡Oh, Dios mío! ¡Mishe! 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 ¿Te gustaron tus flores? Oye, Madryn ya no puede esperar y quería llegar al show quería ser parte del show también ¿Mishe? ¿Mishe? ¡Mishe! Sí, ahora te grabé de más ángulos que ayer pero, Mishe, cuando salió tu amiga que era del perrito bueno, empezó ¿No la escuchaste? Empezó ¡Wow! 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 Mishe, ¿viste a Madryn? ¡Mishe, viste a Madryn! ¡Mishe! ¡Mishe! ¡Ah, no! ¡Hasta el final! Sí, sí, vi que no nos veías que estábamos un poco más escondidos abajo ¿Dónde está la cara? ¿Dónde está la cara? ¡Mishe! ¡Mishe! ¡Vale! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó el lip combo que me dice! ¡Espera! ¡Ey, yo! ¡Mishe! ¡No me acordaba! ¡Ey, yo! ¡No te necesitas ver mi rosa! ¡Ah, perdón! ¡Soy la estrella hoy! Mira, diles hola Hola Hola, ¿cómo están, amigos? Diles a tus amigos Bye Bye No, diles lo que hice No, diles lo que hice Entonces, fuimos a verla Y les vamos a poner un pedacito Aquí Miren No, pero mami Diles lo que sucedió sobre el mishap ¿De qué? Mishap ¿Qué significa mishap? Como el botón de agua En YouTube es súper más fácil Y puedo ponerles el link aquí Entonces les voy a poner el link directo Para irse a Sephora desde YouTube Que está increíble Porque hace que a muchas les da flojera Como que No, mishap Estoy hablando de la página A muchas les da flojera Como que Ay, me voy a ir a Amazon Y luego a Tulira de Like to Know Entonces, si lo quieren comprar directo Aquí en Estados Unidos Tengo entendido En México No sé si cómo esté Yo creo que diferente Pero Las que están aquí en Estados Unidos Le pueden poner el link Para, o sea Si lo quieren comprar o no Pero mínimo para ya saber cuál es Y me puse después Este de Townford Que me vino en Sephora Me lo regalaron gratis Y el color es Casablanca Pero este De los que te regalan De que con tus puntos Entonces vayan por él Y este es de los nudes chiquitos Que les digo que siempre es el como Durillito que me pongo Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero venía en mi kit De nudes sticks Ahorita les voy a poner aquí el link Mejor El link que yo tengo Que te vienen tres de estos Que son Los mismos que estos Pero si quieres como que probar Primero con uno chiquito Te vienen tres Un highlighter Un bronzer Y un Unas que es como estas chapas Que es Sun Kiss O sea Por ejemplo Estas Sun Kiss La venden en tamaño chiquito Con otros dos O sea Con otros dos piezas ¿Verdad? Anyway Yo les pongo aquí los links Por si me preguntan Porque eso sí me preguntan De De los Estos Y luego les digo Les voy a poner el link Que les enseño aquí Pero luego se me olvida Pero ese sí lo sé hacer ¿Para qué hora está bien? No, muchas gracias Eso no es mejor Es como que desayuno Pero se ve bien bueno Magi Magi bebé ¿Estamos ¿Vamos a HomeGoods? Sí, claro Tu hermana se acaba de despertar Estamos una vez más En HomeGoods Y yo estoy viendo Tienen unas Charolas de mármol Hermosas Y no están nada caras O sea Yo tengo una de este color Y pagué como 60 dólares Por ella en Amazon Y aquí cuesta 7.99 Claro que la mía es diferente Pero Está súper bien Nada más que estoy viendo De que La necesito O no la necesito La verdad Ay, no, no más Por inventada Que la quiero La quiero como para ponerla Afuera en el jardín Cuando tenga Como que cosas Y este tortillero Esta no sé Si me la voy a llevar Pero está súper bien Bonita De precio Ay, no Es que está preciosa Si me la voy a llevar Y ese tortillero Está bien bonito Ya estoy lista Y voy a documentar Que me arreglé Ay Porque Siempre me arreglo Y luego nomás les digo Oigan, me arreglé Y ya me voy Y no grabo Y todos los vlogs Con cara de pan de muerto Pero miren Este es el ovni Que me puse Este lo compré En dichi dos Lo tengo desde Como un año y medio Dos Y nunca me lo había puesto Y es súper bueno Es como de tela de suéter Es como sacapuloso Mira, miren Es que no usan Todo de acuerdo 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 Vean Me puse estos pantalones Que son de H&M ¿Dónde los podré poner Para que le dan Del puerto completo? A ver Mejor los hay Bueno Este pantalón Es el que me compré En H&M Ahora en diciembre Súper cómodo Porque tiene elástico Acá atrás Este es tinta Es de Ralph Lauren Esta blusa Es de H&M Bueno, es como blusa De tejido Y este es el que les digo De Vichy Que como que está bien Estás acá Con los dos Unos blotas blancas Porque ¡DUH! Y me puse Unos aguetitos Nuevos que pedí En Amazon Y este collar Es de Miranda Frye Y me faltan Mis bolseras Pero ¡Ay! Aquí nadie me lo va a ver Y ya me tomo Un poco de tiempo Un poquito de esto Aunque se va a notar La longitud navideña Pero no importa Bueno Voy a ver si me tomo una foto Porque nunca me documento ¿Hiciste? Oye, ¿qué hiciste? ¿Hiciste cookies? Mira, ahí eran las poses Como yo estaba posando Mira, ¿hiciste cookies? Loquilla chiviada Oye, ¿cookies? ¿Quién quiere cookies? ¿Hicieron cookies? ¿De qué? Mira ¿Qué hiciste cookies? Baker repostera de la familia Tú, mi amor Qué ricas galletas hiciste Gracias, mía Vámonos ¡Sí! ¡Ay, Dan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, those look so yummy! ¡Qué rico! ¿Estás listos? ¡I think they are! Ya, vamos a la engagement party De mi mala Eh Qué vamos a ellos Es A lo que vamos No sé si les platiqué Mi amiga Annette Está comprometida O sea, se comprometieron El año pasado Como en noviembre, diciembre Entonces ahorita Es el engagement party Y es a lo que vamos A brindar Con ellos Nos paramos a comprarles Una botella de champagne Para brindar Es en casa de los papás Del novio Y estamos muy contentos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!